chiqui motos llegó a marcona llévate tu moto taxi vaya torito o una moto lineal pulsar a un buen precio y una previa evaluación y no te preocupes por nuestro mantenimiento y garantía chiqui motos visítanos en zona industrial a 5 frente a los bomberos marcona chiqui la novedad en motos